Profex, let's go Te prometo no llorar Y mejor voy a olvidar Todo el dolor de ayer Te llevaste mi querer Ahora fui quien decidí Que ya no moriré por ti Y ahora yo podré soñar Con cosas lindas que vendrán Me prometo que no lloraré Tus recuerdos yo los quemaré Te prometo que no lloraré Tus recuerdos yo los borraré Los borraré bebiendo Te olvidaré bebiendo Los borraré bebiendo Te olvidaré bebiendo Te olvidaré bebiendo Que sería de mi pobre corazón Estando contigo estaba bajo presión Te di comprensión me pagaste con olor Pero ahora escapé de tu cárcel de amor Volando, 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 volando en la avenida Ahora soltero, volando, gozando la vida Yo quisiera Yo quisiera no te aficie de este chukis A los amores y el jamal de mi mamá Te prometo que no lloraré Yo no lo siento Te prometo que no lloraré Tus recuerdos yo los quemaré Te prometo que no lloraré Te prometo que no lloraré Tus recuerdos yo los borraré Los borraré, los borraré bebiendo Te olvidaré bebiendo Los borraré bebiendo Te olvidaré bebiendo Pachita pa' el mundo Tu, 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 trago al aire De otra galaxia, mami Ahí está Oh, God Me prometo que no yo Corraré Tus recuerdos, yo lo que Maré Te prometo que no yo Corraré Tus recuerdos, yo lo que Maré Te prometo que no yo No yo Gracias.